El Coralón El Coralón El Coralón El Coralón El Coralón El Coralón En la orilla de tus labios Esperando el agua de tu boca Las olas del deseo Ahollen mi sed Y descansar Mirando el cielo Las nubes Huelen a imaginación Si tú no estás, amor Si tú no estás, amor Las nubes Las nubes En la orilla de tus labios En la orilla de tus labios Las olas del deseo Ahoy en mi ser Y descansar mirando el cielo Las nubes huelen a imaginación Si tú no estás, amor Si tú no estás, amor Si tú no estás Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah